Hard Fighter, el sonido que te aplasta, basta De modernos con gafas de pasta Kinkies en el parque haciendo sparring Fox Mario casa así que viva el pirri Tu vete pa' chueca, pa' la discoteca Nosotros en la calle chacho como las becas Catando manteca, la garganta seca No soy un ejemplo a seguir muñeca Mucho bocazas habla de Hard Fighter Mucha maricona primo mucho hater Por internet no paran de amenazarme Sabéis donde estoy coño, venid a pegarme En el barrio van más detrás que en el tour de Francia Y no hay nada gratuito más que la violencia Vistiendo de chándal, sabéis elegancia Ya vino tu banda y se fueron en ambulancia Quítate ese tanga de Winnie the Pooh Con ojeras de esos pandas sin comer bambú Mi música no es para pijas como tú En la zona los chavales respirando Super Blue